Por una parte y por otra parte y por otra parte Pasando la fiesta de y el charco empezamos a sembrar en seco para adelantar los terrenos para que cuando lloviera no nos cogiera poca cantidad y no se llenara mucho de hierba hasta el día 2 de Candelaria, que era el día último de la campaña y no se llenara y no se llenara y no se llenara y no se llenara salga en la cara стрkl정을 de que me salga en carna lo que le salió lo que le salió los delos desde el abano nos stays Dios